A mí me mato porque se hacen un poco las mosquitas muertas ustedes. No me digan que nunca recibieron y nunca estuvieron una noche de sexo. Se sacaron la revera, por lo menos para que te den, no sé si plata, pero un perfume por amor. No, siempre lo hice por amor. Es el mito de las chicas que están con poca ropa, les ofrecen, vienen. Igual cuál es la diferencia, perdón, entre cobrar hacer eso a los videos eróticos que se han filtrado. En este caso, por ejemplo, el tuyo. ¿Y hay diferencia? ¿Dónde hay diferencia? Porque yo con hacer un video a mí nadie me pagó ni nada. Lo hiciste por placer. Igual te quiero felicitar, bailás el video de tango bailando, bailás muy bien tango, independientemente de que estás desnuda. Y la han llamado a Estados Unidos, ha llegado el video de Estados Unidos, ¿correcto? Sí, la verdad que sí, muy contento.